Lalo y sus Norteños Mi nombre es Mario Márquez, soy acordeonero de Lalo y sus Norteños Lalo y sus Norteños nació en el 2016 en la ciudad de Atlanta, es donde radicamos, es donde nosotros vivimos Lo que a nosotros nos ha funcionado mucho son corridos, guapangos, esta vez sacamos Mis Dos Mujeres que es una canción tejana light para toda la gente, esos corazones adoloridos y esas historias bonitas que nacen en la frontera Es una canción de inmigrantes, es una persona que deja México para venirse a Estados Unidos para buscar una mejor vida Después de un año, dos años de estar por acá en el extranjero, le llega la nostalgia, esa nostalgia de sentirse solo Le habla el corazón a otra mujer y es ahí que nace esa guerra de sentimientos encontrados entre con quien se queda, con la familia bonita que tiene en México o con la nueva pareja que tiene en Estados Unidos Los que nos han funcionado más son los corridos, por ejemplo me critican que está en mi canal de Youtube Está Me Critican, está No Te Culpes Papá, que es una canción también de ahí de una persona que está presa El empresario también para toda esa gente emprendedora de este gran país Y ahorita está entrando con fuerza Mis Dos Mujeres acompañada con No Te Culpes Papá Que ya lo encuentran en Spotify y en todas esas plataformas digitales Lo que caracteriza a los norteños, yo creo que la forma de componer los corridos que son un poquito diferentes Siempre queremos llevarle historias al pueblo, historias que vive la gente Y yo creo que eso es lo que nos está funcionando Gracias a Dios y gracias al público Fuerte la controversia y más dura la realidad familiar que se entreteje en este valioso tema Mis Dos Mujeres, continuemos Yo creo que la competencia es de uno mismo, somos yo creo que personas emprendedoras que queremos salir adelante Si algún día la vida nos da la oportunidad de presentar algo con banda pues lo haremos Siempre y cuando vea con el mismo estilo de Lalo Sus Norteños Obviamente con esa influencia musical que traíamos de Vicente Fernández y toda esa música mexicana Por primera vez en Los Ángeles, California haciendo promoción aquí con ustedes Yo me siento agradecido con la vida, me siento agradecido con la música, me siento agradecido con Dios en esta oportunidad Aquí vamos Les mandamos un saludo a nuestros paisanos, a toda esa gente de Michoacán Que yo soy de Michoacán, mis compañeros de acá de Guanajuato Y esperemos que nuestra música de Lalo Sus Norteños entre a sus corazones Tenemos Instagram, lo pueden encontrar así como Lalo Sus Norteños Facebook, Lalo Sus Norteños también Tenemos el canal de YouTube también que está como Lalo Sus Norteños TikTok, hace poquito armamos TikTok y está funcionando bastante Tenemos Twitter también Y si ya realmente no nos encuentran, googlea Lalo Sus Norteños y ahí aparecemos Muchas gracias Lalo Sus Norteños, mis dos mujeres Con imágenes de Lalo Sus Norteños, oficial, postproducción, Roberto Valentín Buelna Ochoa Soy Félix Castillo, Televisa Californias, 3 Grupero